¡Hola mis vaqueritos! Gracias por estar un vlog más aquí. Esta es la segunda parte de mi viaje a Los Ángeles, una vaquerita en Hollywood. Y me sigo aquí paseando antes de irme al hotel a cambiarme para mi soundcheck. Ese es nuestro objetivo, el Observatorio Griffith. Ya casi llegamos. Ya subimos hasta el Observatorio Griffith. Desde aquí la vista está increíble. Ahorita les voy a enseñar cómo se ve y también podemos ver el letrero de Hollywood. El Hollywood Sign se encuentra en el Monte Lee, que es parte de este parque Griffith. Desde aquí arriba podemos ver Los Ángeles, Hollywood y ahí está el Downtown. Ya voy camino al hotel. Miren esas montañas que están nevadas. Hay un paisaje hermoso aquí en California. Aquí hay un paisaje hermoso. Espero que me dejen grabar ahí porque no sé si pueda meter mi cámara y grabar, pero de todas formas los tendré aquí al tanto de cómo me va en el soundcheck. Ya estoy aquí en el foro. Estamos grabando de incógnito. Tres, dos, uno. Tick your hat a little bit up. Because you're hiding. It's your lips. ¿Cómo te sentarías? Tres, tres, dos, tres. ¿Tres, tres, tres? ¿Puedes? ¿Me voy a probar? Tres, tres, tres. ¿Puedes probar? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Pero, pues, cada riqueza es un poquito más. Sí, es un poquito más. Es un poquito más. Es cuando cuando tenemos. Sí, claro. Todo salió muy bien, ya me voy a descansar y mañana les cuento cómo me va en la grabación. Buen día. Este es el vestuario que me voy a poner. Esta camisa de Hobby Horse. Es una de mis favoritas porque me la puedo poner con sombrero blanco o con sombrero negro. Me la voy a poner ahora con sombrero blanco, este cinturón, con estas botas. Cuando canto no me gusta ponerme botas altas ni tacones porque la verdad no me siento muy cómoda para cantar o para moverme. Así es como quedó mi maquillaje. Ahorita todavía no me he cambiado porque voy a esperar a que empiece el programa para andar cómoda. Así que me puse ropa normal mientras. Voy a ir a desayunar antes algo. Ya llegaron por mí aquí al hotel. El día de hoy aquí en Los Ángeles está súper lluvioso. Vean. Ya vamos para el estudio de grabación. A ver, ahorita les sigo platicando qué pasa. Ya estoy a punto de pasar a grabar. Soy muy, muy, muy feliz porque es la primera vez que voy a cantar en Estados Unidos y siempre lo he soñado. O sea, siempre he soñado con cantar aquí. Y luego aquí en Los Ángeles, en donde está lo mero mero de Hollywood. Es como un honor y es un gran sueño. Y estoy muy feliz. Vamos a ver por quién están autografiadas estas guitarras. Luis Coronel. Y pues ese autógrafo no lo entiendo, la verdad, pero a ese alguien importante. Ya hizo magia. Esta fue mi participación en el programa. Si quieren verla completa la pueden encontrar en internet y en mis redes sociales. Búsquenme como Diana Laura Oficial en Instagram y en Facebook. Gracias a Dios pasé a la siguiente etapa, así que estén al pendiente de lo que viene. Aquí seguimos en Los Ángeles. Estamos grabando ahora una cápsula con caballos. Unos caballos muy bonitos que están aquí en Los Ángeles. Caballos españoles. Vean, acá está el rancho. Muy bonito paisaje por estos lugares de California. Me encanta este clima como boscoso, así como friecito. Y pura gente de a caballo. Todos mis paisanos que viven en Estados Unidos. Un saludo a toda la gente de a caballo y a todos mis paisanos que radican en los Estados Unidos. Nuevo pueblos Armando Angeli. ¡Más, más, 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 más! ¡Más, más, 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 más para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí! Mis vaqueritos ya en camino al aeropuerto Estoy un poco cansada pero ha sido un gran viaje Adiós Los Ángeles, espero volver muy pronto Ahora estoy volando a la Ciudad de México Porque allá tengo un show Del que les voy a estar platicando el próximo sábado Aquí en mi vlog Así que no olviden suscribirse a mi canal de YouTube Les mando muchos besos vaqueros Y disfruten la vista Miren eso No puede ser No puede ser